Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcicola de esta semana. Grupo Porcicola Mexicano, Ken, informó que en este periodo 2022 se rompió el récord de consultas médicas gratuitas que ofrecieron en su ruta de la salud, alcanzando un total de 5.000 atenciones que incluyeron en gratuidad la entrega de medicamentos y antibióticos. Al participar de forma virtual en la inauguración del Congreso Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados desde la Secretaría de Agricultura, se reconoció que hay necesidad acentuada en maíz, amarillo y soya. El año pasado se produjeron casi 40 millones de toneladas de estos insumos para el sector pecuario y los animales de compañía. La Federación de Exportadores de Carne de los Estados Unidos celebró 45 años de comercio cárnico con Japón, esto aun y cuando este año los envíos porcicolas a este destino han caído en 9%. Durante un plebiscito popular, los ciudadanos suizos votaron en contra de prohibir la actividad pecuaria intensiva en ese país, una regulación que, de acuerdo con organismos productores, habría impactado negativamente en el suministro de alimentos y los precios al consumidor. Alltech informó que incorporaron a su capital humano a Tara McCarthy, quien con más de 25 años de experiencia en la industria alimentaria irlandesa, atenderá los rubros relacionados a la visión de un planeta de abundancia. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!